Es normal lo que está pasando en el país. ¿Cómo te explicas que Navolato, una ciudad con 50.000 habitantes, menos de la décima parte, tenga más de 200 infectados, 250? Ahomen tiene los mismos casos que Mazatlan y no es turístico. Aquí la verdad nos mantenemos por el esfuerzo. Si no estuviéramos peor que Culiacán, Culiacán tiene 2.200.